Iniciamos con RIC, una caja de pagos. Respecto del origen del caso, podemos mencionar que en julio del año 2016, como recordarán, presentamos el caso Cooptación del Estado, el cual demostró la forma en que operadores designados por el señor Otto Pérez Molina y la señora Roxana Valdetti, coordinaron una serie de actividades con el fin de cooptar varias instituciones del Estado para obtener beneficios personales económicos ilícitos. Este andamiaje paralelo operó en función de los intereses de la estructura por medio de cobro de comisiones en obras y servicios con el Estado, entre otros. Los allanamientos, declaraciones testimoniales, colaboraciones eficaces, análisis forenses, criminales y financieros que se realizaron en ese caso, permitieron abrir nuevas líneas de investigación. Es decir, del caso Cooptación del Estado, surge entonces esta otra línea de investigación en relación al Registro de Información Catastral RIC. En el RIC, la entonces vicepresidenta asignó al señor Juan Carlos Monzón como su operador y este a su vez designó como enlace al señor Omar Nájera, tomando así el control de RIC y empezando a negociar, especialmente mediante plazas, lo que conocemos como plazas fantasmas. ¿Cómo se dio la toma de control del registro? La primera fase de 2012 a 2013. En la institución estaba como director el señor José Manuel Álvarez Girón, 2007 hasta enero del año 2013. Con la llegada del Partido Patriota, se pudieron documentar dos reuniones en el año 2012 entre el entonces director Álvarez Girón, Juan Carlos Monzón, Omar Nájera y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. En dichas sesiones, el director del RIC entregó información sobre las plazas y proyectos dentro de dicha institución. En ese tiempo, laboraba en el Departamento Jurídico Emilia Ayuso, quien tenía una relación previa con la señora Roxana Valdetti y proveía información directa del RIC al señor Juan Carlos Monzón. Juan Carlos Monzón y Omar Nájera designaron a Carlos Humberto Santos Olivares como asesor en el Departamento Financiero y desde ahí comenzaron entonces a tener el control de la institución. Encontramos el nombramiento del señor Carlos Santos. Los cuadros muestran las coordinaciones entre Juan Carlos Monzón y Omar Nájera para la contratación de Carlos Santos, lo que les permitiría tener el control del registro. Tienen en la pantalla algunos correos en los cuales se muestran comunicaciones entre la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, Juan Carlos Monzón y Emilia Ayuso respecto de la situación del RIC. Encontramos solicitudes de información del que era enlace el señor Omar Nájera, el director del RIC, José Manuel Álvarez Girón. Siguiendo instrucciones de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y Juan Carlos Monzón, el director José Manuel Álvarez Girón hizo varias contrataciones, entre ellas Alex Danilo Alfaro García, como capacitador en consultas a distancia del Sistema de Registro General de la Propiedad. Ana Lucía Recinos Chavarría, técnico en comunicación social. Siriaco González, piloto automovilista. David Enrique Valdés Godoy, asesor de la gerencia de proyectos. Douglas Alejandro Morales, asesor de asuntos específicos y técnicos de la dirección. Federico Guillermo López Monzón, técnico en redes. Marlen Verónica Flores, apoyo jurídico en comunicación social. Raúl Arturo Pacheco, asesor de la gerencia de proyectos, ambos contratados a cargo del renglón 029 y con los montos que tienen a la vista en la pantalla. Luego vemos una segunda fase del control del RIC, de 2013 a 2015. En enero del año 2013, el Consejo Directivo del RIC nombró a Emilia Ayuso como directora interina, debido a que no reunían las calidades para el cargo de directora ejecutiva. Juan Carlos Monzón y Omar Nájera intervinieron para que el Consejo Directivo del RIC realizara el nombramiento de la señora Emilia Ayuso. A los pocos días, la señora Ayuso designó a Carlos Humberto Santos Olivares como gerente financiero del RIC. En la declaración del señor Juan Carlos Monzón, indica que se obtuvieron los votos para nombrar a Emilia Ayuso como directora del RIC. De acuerdo al libro de visitas de la vicepresidencia de aquel momento, se documentaron reuniones Ayuso-Juan Carlos Monzón. Siguiendo las instrucciones de la vicepresidenta Roxana Valdetti-Juan Carlos Monzón, la directora Emilia Ayuso contrató a Ana Patricia Rojas García como técnico en venta de productos y servicios catastrales, a Edgar Rosales López, piloto automovilista, a Jean Paul Erasmo Delgado como técnico en redes, Julio César Barrios Gómez, Luis Diego Fernando Sandoval, Oscar Guillermo Ramos Soberanes, Paul Antonio Arevalo Torres, Perfecto López, Silvia Lisset Pérez, Daniel Gonzalo Figueroa Arevalo, también con cargo al renglón presupuestario 029. ¿Qué tipo de plazas fantasmas existieron en el RIC durante el periodo 2012-2015? Cuando se coteja la información en los allanamientos y en las oficinas de recursos humanos del RIC, con lo previamente incautado en el caso de cooptación del Estado y declaraciones ministeriales, entre otros elementos de investigación se pudo establecer la existencia de tres modalidades de plazas fantasmas. La primera, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el porcentaje. Son plazas de personas recomendadas dentro de la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato, se quedaban con un porcentaje de dinero y el resto se daba a las personas que les refirió para realizar la contratación. Una segunda modalidad, plazas referidas, en las que el contratado se queda con el dinero. Estas plazas corresponden a personas contratadas por la institución. Estas no cumplen con el objeto del contrato y se quedaban con la totalidad del dinero. Una tercera modalidad, plazas pagadas por RIC, en las que el contratado realizaba otras actividades. Estas plazas realizaban actividades que no correspondían a las asignadas por la institución, pero sí trabajaban para la persona que los refirió. En los cuadros incautados, en los allanamientos, existen abreviaturas como AP para identificar las plazas. En su declaración sobre la forma de operar en el RIC, Juan Carlos Muzón explicó que se trataba de personas a quienes se les pagaba, pero que no asistían a la institución, ausente pagado. A ello se debía el acrónimo de AP. Otra de las iniciales que identificaron a las plazas en los cuadros de control de recursos humanos del RIC era referido por UVP y RB. En su declaración, Juan Carlos Muzón indicó que UVP aparece como referencia UVP, JC o N, que significaba que era de la vicepresidencia, autorizado por Juan Carlos Muzón, refiriéndose a mí, indica el señor Muzón, o Omar Nájera. El personal de recursos humanos del RIC apoyó en la contratación de personas para plazas fantasmas. ¿Por qué lo aseguramos? En algunos casos, sabían de la modalidad de las plazas fantasmas, elaboraban los contratos, recolectaban las firmas para los contratos. En algunos casos, elaboraban informes mensuales a nombre de los contratados para agilizar los pagos. Algunos de ellos ya venían trabajando antes del año 2012 en el RIC y fueron complementados con otros colocados por Juan Carlos Muzón. Vemos en la pantalla el cuadro control de plazas en recursos humanos. Este fue encontrado en un dispositivo de Rocío Solórzano, jefa de la sección de administración de personal. Vemos, por ejemplo, una referencia de la vicepresidencia, hija del alcalde Rubelio Omar Nájera y licenciada Ayuso. A continuación, el señor comisionado continuará con la presentación.